Colombia pasó este lunes los 1.8 millones de contagios por coronavirus al sumar 15.003 nuevos casos positivos y 337 fallecidos. Las autoridades sanitarias advirtieron que el país acumula 1.801.903 contagiados, mientras que el total de fallecidos subió a 46.451. De los contagios, 117.762 aún siguen activos y corresponden al 6.53% del total, en tanto que 1.632.614 pacientes ya se recuperaron de la enfermedad. La mayor parte de las infecciones tuvo lugar en Bogotá, que registró 4.359 nuevos casos, seguido de los departamentos de Antioquia con 2.533 y Valle con 955. Las regiones que más contagios acumulan siguen siendo Bogotá con 522.621 y Antioquia con 290.006. El Ministerio de Salud advirtió que este lunes se procesaron 43.227 pruebas, de las cuales 33.392 fueron tipo PCR y 9.835 de antígenos. En la misma jornada, la canciller de Colombia, Claudia Blumo, advirtió que dio positivo al coronavirus, pero aseguró que se encuentra bien de salud y que en los próximos días retomará su agenda de trabajo.